Entrevistamos a Renigio Smith, empresario turístico local. Bueno, básicamente pienso que los nativos están despojando de sus tierras por tener una forma de adquirir un poco de dinero en cuanto a vender sus tierras. Y otro problema también sería la concienciación de los pueblos indígenas donde debemos hacer esto, hacerles ver el manejo de los recursos para que el turismo se desarrolle mejor. Indirectamente sí se están beneficiando, pero debe ser como más agresivo por parte de las autoridades desarrollando proyectos de las comunidades indígenas. Preferido en este turismo ecológico porque es la intención de Bocas del Toro, que se desarrolle la parte ecológica, ecoturística. La inmobiliaria no porque ya sería como residencial y pierde su encanto en realidad la zona. Las mejores tierras, las mejores playas están quedando en manos de grandes inversionistas. Y eso es la parte negativa que en realidad vemos que está impactando nuestra región. Las autoridades correspondientes deben de hacerla en una forma muy cuidadosa, muy sostenible, para que el turismo se quede en Bocas del Toro y apreciando las bondades de la naturaleza. Sobre todo, concienciación de parte de todos los vocatoreños para cuidar lo que tenemos, cuidar sobre todo. Puede verse deteriorado en todos sus aspectos, lo que es la vida marina, las zonas costeras, el manejo de lo que es las aguas medias y todo, en todo donde se está desarrollando el turismo. Definitivamente que sí, y eso le toca a nuestras autoridades, ordenar y poner mano fuerte en esta situación. A convocar un diálogo y no hacerlo de forma unilateral.